Durante la última semana, la cooperativa Crediservir ha entregado a diferentes centros educativos rurales en los diferentes municipios en los que hace presencia kits de saneamiento básico y ambientales. Es una vinculación que hace Crediservir a través del fondo de solidaridad y lo hacemos de manera voluntaria. Creemos que es una forma de llegar a las comunidades y de seguir prestando los mejores servicios para toda la comunidad de la provincia de Ocaña y del sur del Cesar. Hoy se está haciendo una donación directamente a todas las instituciones educativas que tienen presencia en el sector rural del municipio de Ocaña. Al igual como lo estamos haciendo en San Alberto, en Aguachica, mañana en Ábrego y así estamos terminando también con convención de toda la región, toda la provincia donde Crediservir tiene presencia directamente. ¿Qué hemos querido entregar? Se han querido entregar tres tipos de ayudas. Una que es desde el punto de vista del saneamiento básico y el agua potable, entonces por eso se está entregando un filtro en arcilla para la potabilización del agua en cada una de las sedes rurales, con el fin de ayudar a disminuir esas enfermedades diarréicas agudas que tanto afectan a los niños, principalmente a los menores de 5 años. Eso en el tema de los filtros. Adicionalmente, hemos querido también hacer una contribución en el tema ambiental y desde el punto de vista ambiental tenemos dos aspectos que estamos allí trabajando y uno de ellos es la clasificación de los residuos sólidos con una caneca que me llama mucho la atención en el sentido de que es integral. En una sola se hacen las tres clasificaciones y con ello vamos a tener la posibilidad de dar nuestro granito de arena en la clasificación, a enseñar a nuestros niños a clasificar los residuos y que finalmente podamos separarlos para disponerlos como debe ser. Y finalmente hemos querido también ayudar a capturar CO2. Entonces, bajo ese contexto, pues se están entregando más de 5 mil árboles en la región. Estos árboles son 10 árboles por cada una de las sedes rurales que van acompañados de su respectivo abono. Son tres frutales y siete maderables que van a contribuir también a refrescar las escuelas, a capturar lógicamente el CO2 y a mejorar todos esos servicios ecosistémicos que nos prestan los árboles y los bosques en nuestro planeta. Uno de los objetivos principales es lograr a través de la niñez y la escuela un impacto en el mejoramiento del medio ambiente. Las instituciones son lo más fuerte que tenemos. Al fin y al cabo la educación es lo que nos ayuda a nosotros a generar cambios que van a ser permanentes en el tiempo. Digámoslo que hoy, si trabajamos algo solamente en algún grupo, pues si lo trabajamos en los niños, los resultados se triplican en comparación a cuando lo hacemos con adultos. ¿Por qué? Porque ellos absorben algo que van a seguir implementando por el resto de su vida. Entonces, bajo ese contexto quisimos trabajar en estas escuelas esperando al máximo la colaboración de cada uno de los docentes que hoy se ve, han venido, han cumplido. Después de un día de trabajo llegan inclusive a recoger las cosas para poderlas llevar a las escuelas. Entonces, ahí van a aprender sobre compostaje los niños, van a aprender, tienen tema para el ciclo del nitrógeno, tienen tema para la parte microbiológica, en la potabilización del agua, la turbiedad del agua. Entonces, son muchas cositas que yo sé que vamos a obtener la posibilidad de contribuir y al fin y al cabo para eso estamos. Crediservir está para poder contribuir con el desarrollo de la región. Gracias al crecimiento de la cooperativa Crediservir, a todos los asociados y al uso de los servicios, es posible llevar a cabo estas donaciones, que obviamente son un gran beneficio para las diferentes instituciones educativas. No se equivocaron. Precisamente nosotros y en el sector rural necesitamos la caneca para clasificación de todos los residuos que se generan en cada uno de esos contextos escolares, el tema del filtro de agua. En el sector rural, en las escuelas, son escuelas unitarias, no hay agua potable. Entonces, a través de una manguera o un mecanismo de conducción llegan a los tanques. Y resulta que los niños, cuando no hay este tipo de filtros, toman agua directamente de la llave. Entonces, ya aquí vamos a tener esa disponibilidad de ese filtro que permite que el niño o la niña tome agua en condiciones potables y que no vaya a tener problemas a futuro de problemas digestivos, gastrointestinales, porque de pronto no se toma el agua en buenas condiciones, ¿cierto? Reiterar los agradecimientos a Crediservir, a la fundación. Esto es producto precisamente de todo el apoyo que dan los asociados a hacer uso de los servicios que presta Crediservir. Y es muy importante. Entonces, mira, aquí están dando un apoyo de las utilidades que quedan de ese tipo de uso que hace la fundación y Crediservir. Entonces, muchas gracias. Es importante darle las gracias a todos nuestros asociados que hacen parte de las diferentes sucursales. Porque cuando el asociado abre una cuenta, cuando ahorra en Crediservir, cuando utiliza los servicios de crédito, está de todas maneras aportando al bienestar de muchas personas de las diferentes comunidades. Crediservir siempre ayuda de manera directa a sus asociados y también a la parte externa, a lo que tiene que ver con el entorno donde nos desarrollamos y especialmente a la comunidad en general. Por eso, invitamos a todas nuestras personas para que sigan haciendo parte de nuestra cooperativa Crediservir, ya que vemos que con la cooperativa, pues tenemos desarrollo, tenemos paz y tenemos bienestar.